Luis Cárcamo, la recibimos en efecto. Merari, buenos días, adelante. Nuevamente, buenos días, licenciados. Celaya, televidentes de Hola, Honduras. Así es, en este momento me acompaña Pedro Aguilar, quien es el presidente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del país para conversar con usted acerca de esta ley de alivio de deuda y las observaciones que ustedes tienen a esta ley. Sí, muchas gracias, un saludo al pueblo hondureño y a la vez, pues las cooperativas estamos en este proceso, mañana tenemos una reunión de trabajo para también revisar el reglamento de esta ley de alivio de deuda y a la vez poder dar nuestras observaciones que al final vienen en beneficio para una clase trabajadora hondureña. Esto indica que ustedes, hasta conocer este reglamento, se estarían dando los créditos al pueblo hondureño que tanto los está esperando. Bueno, yo creo que también tiene que salir publicado en el diario oficial La Gaceta, así como salió el tema de la ley y creo que salió el 4 o 5 de noviembre y también dice que 30 días después, hay 30 días hábiles después para que podamos hacer observaciones y que este reglamento sea publicado en La Gaceta. Entonces creo que tenemos este tiempo, este transcurso para nuestras observaciones y esto es importantísimo hacerlo para que también nosotros como cooperativas o instituciones financieras podamos transmitir las cosas buenas hacia nuestros afiliados. Entonces todo lo que venga en beneficio para nuestros afiliados de las cooperativas estamos de acuerdo en hacerlo, pero también si hay algo que nos pueda perjudicar como cooperativa también tenemos que dar las observaciones porque al final nosotros tenemos que cuidar también la salud financiera de las cooperativas. Nosotros también tenemos que poner también, revisarlo y dar nuestras observaciones porque a la vez nosotros tenemos que revisar nuestra política de crédito. Entonces si hay algo que nos perjudica, entonces nos tratamos de decirle, reunirnos con la Comisión Nacional de Banco y Seguro y hacerle deber, también con el Consejo Nacional de Supervisores de Cooperativas, con su COD, que es nuestro ente supervisor. También son instituciones que creo que nos vamos a sentar para poder revisar estos temas. ¿Cuándo estarían listas ya las cooperativas para comenzar a dar estos créditos? ¿Qué es lo que tanto anhela? Se dice que el 95% de los trabajadores en el país están endeudados. Sí, mire, algo importante quiero decir al pueblo hondureño que las cooperativas de Andes ya hacíamos esta consolidación de deudas, pero a otras instituciones financieras no. O sea, las cooperativas siempre hemos estado preparadas y seguimos preparadas, pero lógico, ya esto se nos abre una nueva oportunidad para que no solo nosotros, sino que para el final, para que este sea un beneficio para toda la clase de trabajadores hondureña y que el hondureño y hondureña puede tener más opciones, puede tener más alternativas para que pueda ir a otras instituciones. Entre más oportunidades hayan para que la clase trabajadora busque una oportunidad, bienvenido. Muchísimas gracias a Pedro Aguilar, que nos ha ampliado la información acerca de cómo avanza esta sociabilización del reglamento de la nueva ley de alivio de deuda y aproximadamente cuándo estarían listos los créditos para el pueblo hondureño. Con este informe, regreso a Estudios. Gracias, Merari. Merari Borjas con este contacto. Regresamos al estudio y ahora, estudio número dos, está lista la periodista Alejandra. Regresamos al estudio y ahora, reunimos en la opinión sobre el poderano. Bueno, gracias. Gracias por ver el video.